Promovido por la legislatura se llevó a cabo una nueva edición de Legisladores por un Día. Jóvenes de toda la provincia, de escuelas y colegios públicos y privados, hoy están participando un poco de saber de qué se trata la legislatura, qué hace un poder legislativo, cuál es la tarea, cuál es la función, cuál es el rol del legislador. Ellos vienen trabajando en proyectos que han propuesto hace varios meses. Entonces, esos proyectos, esas temáticas tienen que ver con distintas situaciones que atraviesa la provincia de Tucumán. Entonces, hoy es el día del simulacro de la sesión. Hoy asumen el rol del legislador. Ya han jurado, ya han izado la bandera, ya son legisladores hoy. Creo que esto es muy importante porque a ellos los acerca la política, los acerca a lo que es construcción de ciudadanía, los acerca a las problemáticas que tiene Tucumán y esto demuestra que tenemos jóvenes tucumanos con mucha responsabilidad, con capacidad y que fortalecen y quieren fortalecer los valores democráticos en una sociedad. Y eso ya es bastante. Hoy les decía, la educación es la base del progreso de los pueblos. Bueno, ellos hoy han venido a que aprendamos juntos. Gracias. Gracias.